¿Está usted de acuerdo con las alianzas, por ejemplo, con el señor Serrón, con el partido? Bueno, yo pienso que las alianzas no se tienen por qué hacer con corruptos, de plano. Creo que la decisión que ellos han tomado, yo respeto las decisiones que ha tomado el movimiento de Nuevo Perú, pero yo creo que más bien es el momento en que las izquierdas deberíamos trabajar por una articulación mayor con nuestras bases, con las organizaciones sociales y constituirnos en un proyecto político pensando en el 2021. ¿Por qué el apuro ahora? Va a ser un año y medio en el cual no se va a poder decidir mucho. Si no, el tema de la reforma política, estamos entrando al Bicentenario. Hubiera sido mucho más inteligente luchar por la inscripción de Nuevo Perú, desde mi punto de vista, y luego articularse con las otras fuerzas políticas, incluyendo el Frente Amplio. Yo soy muy crítica con las decisiones que han tomado desde mi partido, porque yo no creo en los purismos ni en los cultos de la personalidad. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de pensar en objetivos programáticos de más largo alcance. No podemos decir, oye, tú te unes conmigo, pero yo tengo la pelota, ¿no? No es así. Debería haber una elección interna donde un ciudadano, un voto, decidan quién debe dirigir este proceso. ¿Se ha decidido de repente hacer ya el reingreso a la política en el Congreso? O sea, ¿va a postular nuevamente? No me parece coherente. Tendría muchas opciones. Pero no me parece coherente estar saliendo con un letrero en el centro del Congreso diciendo cierren el Congreso y después presentarme a las elecciones. ¿Tiene algunos, como por ejemplo Carlos Domínguez, que ya se está anunciando su reelección? Sé que hasta ahora Fuerza Popular está dividida en esa decisión, pero si el señor Domínguez decide hacerlo, que demuestre primero que ha hecho. Porque nosotros lo que tenemos ahora pendiente es hacer una rendición de cuenta ante nuestros electores de lo que hemos hecho y de lo que queda pendiente. Y después de eso, yo creo que recién pensar en un futuro político posterior. ¿Usted cuándo estará rindiendo? Nosotros estamos pensando, una vez que se defina el día de mañana, tenemos ya la definición de nuestras listas completas, hay precandidatos que han sido elegidos por el Frente Amplio para Ancash y una vez que ya se defina la elección definitiva, será en 15 días máximo que estaremos iniciando ese proceso. Pero así, Marilena Foronda, sí va a seguir en la política. Ah, por supuesto. Yo he escogido este camino. No va a ser a corto plazo. Creo que debo de articularme mucho más con los movimientos y organizaciones sociales. Trabajar por la unidad de la izquierda, que creo que es una propuesta interesante por una izquierda propositiva, con más programa que solamente protesta. ¿Qué le faltó a Marilena Foronda, la congresista, hacer por Ancash? Muchas cosas. Yo creo que han quedado pendientes algunos proyectos que eran importantes para la región. Por ejemplo, que nos aprobaran el proyecto de descontaminación de la cuenca del Río Santa. Es un proyecto que hemos presentado. Por ejemplo, el proyecto de recuperación de la Bahía del Ferrol. Un proyecto presentado, pero no aprobado. Por ejemplo, el proyecto de ordenamiento territorial para evitar los conflictos. El ejemplo de la zona marina costera, que también lo hemos presentado. El proyecto de ley para la defensa de los derechos de los pescadores, que fue presentado y fue bloqueado. Todos estos proyectos que les...